Me siento muy honrado y agradecido, suegro. Pero estoy seguro de que esta sucesión se dará dentro de muchos años. Sí. Usted es fuerte como un toro. De cualquier modo. Papá, muchas, muchas gracias por confiar en mi marido. Yo confío en Eloy. Eloy merece respeto y consideración. Prometo que no lo decepcionaré cuando llegue el momento. Estoy seguro que no. Bueno, ahora tenemos que irnos, papá. Me muero por contarle la noticia a nuestros amigos. Sí, ve a contarle la novedad, porque la felicidad compartida es felicidad multiplicada. Shalom, papá. Shalom, hija. Shalom, shalom. Shalom, mamá. Shalom. Shalom. ¿De verdad tú crees que él te puede sustituir como líder de Acer? ¿Prefieres que le entregue el poder a un extraño? Eloy es de la familia. Yo confío en él. Ayud, ayud, ayud. Él ni es soldado. Él solo es un sirviente, un caballerango. Es tan buen soldado que ya demostró su valor cuando fue con Caleb como espía en Ai. Eloy será un buen líder y le enseñará a mi nieto a ser como él. Mejor trata de volver vivo de esta guerra. ¡Por favor! No puedo ni imaginar a Eloy como un líder. Me da escalofríos. Creo que prefiero el exilio a ese idiota en el poder. No digas tonterías, Mara. Mi decisión está tomada. Y espero que la aceptes y respetes. Te guste o no. Voy bien. El tiempo pasa y tu padre y Josué siguen siendo los mejores guerreros de Israel. Por suerte heredé su talento, ¿no? Están tomando el entrenamiento muy en serio. Creo que demasiado. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué te pasa, Josué? La batalla aún no ha comenzado. Es solo un entrenamiento. Alguien debe intervenir. ¿Quién se atreverá a meterse entre esos dos? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? ¡Es lo que pregunto! Para mí basta por hoy. Tú deberías parar y descansar un poco también. Descansar está fuera de consideración. Tenemos que entrenar. Mucho. Tenemos que estar preparados para enfrentar a Jerusalén y a su coalición. No tenemos otra salida más que vencerlos. Y eso solo va a suceder si entrenamos con fuerza, con energía, Caleb. Sin tregua. Sin tregua. ¡Vamos! ¡Todos! ¡De vuelta al entrenamiento! ¡Vamos! Estamos contigo. Siempre. No te olvides. Eso ya lo sé, Caleb. Cuento con eso. Mi señor. Mi señor. Yo. Yo estoy muy feliz. ¿Cuál es el motivo de tanta felicidad, Eloy? Israel está a punto de tener un nuevo guerrero, señor. ¡Voy a ser padre! Felicidades, Eloy. Felicidades. ¡Vamos! ¡El descanso acabó! ¡De vuelta al entrenamiento! Disculpe, mi señor. Disculpe la interrupción. Tú nunca interrumpes, Eloy. Es una noticia maravillosa. Dale mis felicitaciones a Ioná también. Gracias. Gracias, señor. ¿Me oyeron? ¡De vuelta al entrenamiento! ¿Debemos preocuparnos por Josué, Caleb? No, lo conozco bien. Está sufriendo mucho, pero pronto se calmará. Vamos a volver al entrenamiento. Antes de que él nos reprenda. ¡Vamos a entrenar! ¡Ya! ¡Kan! 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 Dioses, dioses, ¿en dónde se han metido? ¿Cómo pueden permitir que esto suceda? ¿Quién anda ahí? ¿Ayud? ¿Yoná? ¡Ah! 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 ¿Qué quieren de mí? ¡Ah! Mara, ¿te encuentras bien? ¿Escuchas eso? ¿Qué cosa? Nada. Nada, Inés. Yo... Yo tengo que irme. Shalom. Shalom. ¿Y los bebés, Leila? Están muy bien. Runa y Elidad estarán con ellos hasta que volvamos. Esos dos pasarían el día entero con los niños. Si nos descuidamos, ni nos dejarán acercarnos. Es verdad. Es bueno reír un poco para desahogarnos después de todo lo que pasó. Sí. Sí. Un momento tan difícil para Josué, Aksa, Caleb. Para todo Israel. Es cierto, Aruna y Etniel siempre fueron muy queridos por todos. Sí, pero creo que van a encontrarlos y volverán con nosotros sanos y salvos. Dios te oiga. Shalom. Shalom, Yona. ¿Qué pasa? Te ves muy contenta. Estoy en las nubes, Jessica. Tengo una gran noticia que contarles. Por lo visto se trata de algo muy bueno. Ay, mucho, muy bueno. Es maravilloso, en realidad. Para aliviar un poco la angustia que he pasado por Aruna, Dios me mandó un regalo muy especial. Cuéntanos ya, Yona. Todas necesitamos buenas noticias. Acabo de descubrir que estoy embarazada. ¡Ay, felicidades! Tengo que propagar la noticia. Y mi mamá es buena para eso. Mañana todo Gilgal sabrá sobre tu embarazo. No exageres, Libana. Muchas felicidades, Yona. Para ti, para el pequeño. ¿Es el anillo o niña? Ay, no importa. Es lo de menos. Y Eloy debe estar feliz con la noticia. Ay, ya saben cómo es. Está que no cabe en sí. Ay, qué lindo. Sí. Ay, qué lindo. Ay, ya está ahí. Es verdad. Ay, qué lindo. Si necesitas ayuda, solo llama. Tengo alguna ropita. Y le puede quedar muy bien. Nosotros nos encargamos. No te preocupes. Eso es muy lindo. ¿Tienes idea de cuántos guerreros de Israel te deben la vida? Cada uno en Gilgal tiene su misión, Tobías. La mía es curar a hebreos y hebreas. Yo también te debo la vida, Chaya. Quiero que sepas que curaste más que mi cuerpo. Curaste mi alma también. Mi madre me enseñó a curar el cuerpo. Pero el alma, solo Dios tiene ese poder. Yo solo quería saber cómo estás. Si necesitas algo o alguien con quien hablar. Dime qué es lo que quieres, Tobías. ¿Estás herido? ¿Sientes dolor? Porque si no estás enfermo, por favor, vete. Tengo mucho que hacer. Claro. Cuando quieras y puedas, solo búscame. ¿Buscarte a ti? ¿Para qué? Después de todo el mal que nos causaste a mi marido y a mí, ¿por qué te buscaría precisamente a ti? Solo quise ser amable, Chaya. Deja de intentar ser lo que no eres. Asume que te convertiste en un hombre malo, rencoroso. Tú ya no eres honesto. Déjame en paz, Tobías. No sé si pueda hacerlo. Pues tendrás que encontrar la manera de pensar que no existo. De no buscarme nunca más. ¿Entendiste, Tobías? Si te ayuda. Hazte cuenta que morí, lo que no sería una mentira tampoco. Chaya. ¡No me toques! No te atrevas. Pensar que te defendí tantas veces ante Zaqueo. Él no confiaba en ti. Él no soportaba cuando venías aquí. Y me rondabas. Yo le decía a mi amor, a mi marido, que tú eras una buena persona, que habías enfrentado una situación muy difícil en Jerico. Y por eso debíamos entenderte. Gracias por ser tan buena. Una persona tan... ¿Sabes qué, Tobías? Zaqueo tuvo razón todo el tiempo. Tú no vales nada. Tú no eres honesto. Cuidado con tus palabras, Chaya. Qué pena. Qué pena que entendí eso. Demasiado tarde. Después de que Zaqueo... Continúa. Puedes decirlo. Después de que Zaqueo se fue para siempre. Habla, Chaya. Acostúmbrate a la idea de que nunca más verás a tu marido. Puedes llorar. No servirá de nada. Zaqueo nunca más pisará a Gilcal. ¿No vas a aceptar mi amistad? Pues entonces ese es tu problema. ¡Muere sola! ¡Sal de aquí! ¡Ahora! Lamentablemente, no tengo información detallada del interior del palacio de Jerusalén. Fue Odniel quien lo recorrió. Yo estaba preso en la mazmorra. Y gracias a Dios lograste escapar, Salmón. Fue gracias al valor de Odniel. Él realmente actuó como un héroe. ¿Y sobre la ciudad? Pude conseguir mucha información de las calles, murallas y portones. Y también del ejército. Jerusalén es una ciudad muy grande. Con calles estrechas. Y cuenta con muchos soldados. No será fácil enfrentarlos ahí dentro. Ellos sin duda... ...conocen la geografía del reino. Será fácil que se oculten o que se atrincheren. Y en caso de invadir la ciudad... ...la posibilidad de que nos ataquen por sorpresa es muy grande, Josué. Lo ideal sería atraer al enemigo a un campo de batalla abierto. Una confrontación directa. La batalla sería más pareja en esas condiciones. Siendo así... ...no sería malo que los enemigos tomaran la iniciativa del ataque. Cuando ellos vengan hacia Gilgal, podríamos interceptarlos en el camino. Sí. Shalom, Josué. Shalom, Pedro. Shalom. ¿Alguna noticia? Desafortunadamente no. Las tropas no han encontrado vestigios de Aruna. Y tampoco tenemos noticias de Othniel. Continúen buscando, Pedael. Continúen. Josué. Deja que me una a los pelotones de búsqueda. Se lo debo a Othniel. Quiero hacer todo lo que esté a mi alcance para rescatarlo. Tienes mi permiso. Othniel tiene que ser liberado. Y en cuanto a Aruna, no descansaré hasta que la encontremos. Así será. Pero ¿por qué Tirsa está tardando tanto? ¿Por qué las mujeres son así, Gael? Tú deberías saber. Yo aún soy joven para entender esas cosas. Sí. Bueno, espero que esté lista antes de que nazca el hijo de Eloy. Tú te quejas, pero eres feliz cuando ves a Tirsa también arreglada, pareciendo una reina. ¿Crees que se ponga el vestido que le dimos? Debe ser por eso que está tardando. Por supuesto que es eso. ¿Nos vamos? Muero por regalarle esta mantita al bebé de Iona. ¿Qué pasa? ¿Qué caras pusieron? No es nada. Es que pensamos que usarías el vestido y el collar que te dimos. Ay, claro. El vestido y el collar. Bueno, si con eso los hago felices, me cambio. Ahora sí. Pero no tardarás mucho. Será rápido, mi amor. Ahora vuelvo. Eso es, hijo. ¿Quieres otra almohada, Sama? ¿No estás más cómoda en esta posición? Creo que te preocupas demasiado, Boan. Yo estoy muy bien y nuestro bebé también. Yo sé que sí, pero quiero que continúen así. Por eso todo cuidado es poco. Tengo fe en que esta vez todo saldrá bien, mi amor. Vas a poder terminar bien tu embarazo y tendremos un hijo fuerte y saludable. Yo también tengo confianza. Tengo la impresión de que este bebé es todo un guerrero y hará todo para venir al mundo con salud. Ya tienen hambre, traje comida y noticias. ¿Qué quieren primero? Una buena noticia siempre es bienvenida. Pues muy bien, ahí va. Yona está embarazada. ¡Qué maravilla! ¿Cuántas mujeres embarazadas en Gilgal? Muchas bendiciones por venir, Ruth. Sí. Yona y Eloy son una pareja tan agradable. Merecen la misma alegría que nosotros. Que Dios bendiga a su familia tanto como está bendiciendo a la nuestra. Sí. Espero que les guste y que sea muy útil para mi nieto. Se la compré a Elías, quien, por cierto, les mandó un gran abrazo. Claro que va a ser muy útil, suero. Tengo oro guardado para comprar lo que mi hijo necesite, pero los regalos siempre son bienvenidos. ¿Tú tienes oro, Eloy? Sí. Un poco. ¿Quieres té, papá? ¿Lo acabo de hacer? Sí, por favor, hija. ¡Shalom! 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 Supimos la noticia y vinimos a saludar a los nuevos papás de Gilgal. ¡Shalom! Sean bienvenidos. Felicidades, Yona. Felicidades, Eloy. ¡Ay, gracias, Gael! Le trajimos un regalo al bebé. ¡Ay! Veamos qué es. ¡Ay, qué manta tan linda! ¡Ay, va a cubrir a mi pequeño en las frías noches de canal. Sí. Realmente es una manta de muy buen gusto. Tú la elegiste, Tirza. Fui yo, sí. ¿Te gustó? Me gusta, me gustó mucho. Lo que me sorprende es que tengas talento para elegir regalos para los demás, pero que no sepas elegir lo que vistes. Mamá, ¿qué es eso? Disculpen, pero tenía que comentarlo. Miren, Tirza es una mujer bonita. Solo necesita algunos consejos para mejorar su elección de vestido, de joyas. Si quieres, solo pídemelo, querida. Mara. Yo, yo creo que ella se ve muy bien. Sí, ella se ve muy elegante. Disculpen, no escuchen a Mara. Ella tiene ese pésimo hábito de hablar sin pensar. Sí. Disculpen. El gusto no se discute, ¿no es cierto? Yo... Me gusta mucho este vestido. Y el collar también. Me los obsequiaron con mucho amor. Esa señora Mara es muy extraña. Siempre poniendo mala cara, hablando mal de todo. Si Mara solo nos ofrece eso, Gael, nosotros no tenemos que aceptarlo. Vamos a olvidarnos de ella y vivamos nuestra vida. ¿Qué pasa, papá? ¿Te vas a quedar callado? Tirsa, ¿sólo estás usando ese vestido y ese collar para complacernos? Es tan bueno ver su alegría y orgullo al verme con los regalos que me obsequiaron. Tanto que ya me están gustando. Tú realmente me amas, ¿no es cierto? Mucho. Y a Gael también. No lo dudo. Y hoy nos demostraste eso una vez más. Cuando hacemos algo que no nos agrada mucho solo para hacer feliz al otro, eso es una gran prueba de amor. Gracias, Tirsa, por ser tan cariñosa, tan generosa con nosotros. Ay, Janiel. Se lo merecen. Ahora puedes quitarte ese vestido. Ya no tienes que usarlo. Después te doy otro. Pero esta vez, tú misma lo escogerás. No tienes que molestarte. No, yo insisto. Pero a cambio, quiero pedirte un favor. Quiero que me enseñes a ser más cariñoso. Más atento. Gael no ha sido un buen profesor. Creo que necesito crecer un poco para entender a las mujeres. Entonces, ¿me enseñas? Tú puedes comenzar diciendo que me amas, Janiel. Te amo, Tirsa. Te amo mucho, mi amor. ¡Gracias! ¿Qué puedo hacer por ti, Aruna? No tengo ningún compromiso con Samara, ningún tipo de relación, absolutamente nada. ¿Quién inventó esa mentira? Nada nos va a separar. Nada nos va a separar. Josué. Josué. Muy pronto, viviremos juntos. Como marido y mujer. Siempre soñé con la tierra prometida. Realmente es magnífica. Sobre todo a tu lado. Josué. Lo importante es que estoy seguro de que tomé la decisión correcta. Sé que seremos felices juntos. Si Aruna muere, serán dos cuerpos para enterrar. El suyo y el mío. Adonisedec no puede hacer eso. ¿Quién se cree que es? El dueño de nuestras vidas. En poco tiempo también querrá un lugar en el panteón con los dioses. No lo dudo. ¿Qué haremos ahora? Ahora no hay mucho que hacer. Solo esperar que la esposa de Josué mejore. Lo que sé de tratamiento ya lo usé con ella. Y no quiero ser pesimista. Pero puede ser el último día de su vida. Y el mío también. No dejaremos que eso suceda. ¿No, Lina? De ningún modo. Mamá me enseñó mucho sobre compresas. ¿Recuerdas, Mireu? Iré contigo esta noche. Te ayudaré a cuidar a esa hebrea. Yo tampoco me quedaré aquí sentada mientras mi amor arriesga la vida en ese palacio sombrío. Yo también quiero ayudar. Es maravilloso, mi amor. Es tan bueno volver a sentir alguna esperanza. Hay un problema. El reino permitirá que ustedes dos entren al palacio. Podemos entrar a escondidas de madrugada. ¿Qué dices, Lina? Yo siempre quise conocer el palacio por dentro. Llegó la hora. Gracias. Tal vez juntos logremos que Aruna mejore. Tal vez no. Ella se va a curar, Mireu. No hay más remedio. O esa Aruna sobrevive. O yo muero también. Voy a atraparlos. A mí tampoco. No va. Shalom. Shalom. Shalom, mi amor. ¿Y bien? ¿Alguna pista de Odniel? Nada. Nada. Nada aún. Nada de Odniel. Nada de comerciantes de esclavos. Nada. Ya verás, mi amor. Cuando menos lo esperes, habrá noticias. ¿Eh? Odniel está preso. Como esclavo en algún lugar. Eso sí no lo han matado. No vuelvas a decir eso. Ellos no matarían a un hombre joven y fuerte como Odniel. Solo vivo tiene valor para esa gente. Sí. Voy a descansar un poco y seguiré buscando después. Haz eso, mi amor. Vamos, duerme un poco. Descansa. Niños. Niños. Vamos a dar una vuelta por el campamento. Así Salmón podrá descansar con un poco de silencio. Vamos, vamos. ¡Vamos! ¡El día está tan bonito! Gracias, mi amor. Relájate un poco, mi amor. Todo saldrá bien. Ya verás. Dios está ocupando de todo. Diviértanse. Disfruten el paseo. Vamos, no va. Cuídalos. ¡Vamos, no va! ¡Vamos! ¿Qué es ese olor? ¿No lo perciben, niños? Yo sí. Es un olor extraño. Olor a quemado. Esperen. Yo conozco este olor. Lo conoces, ¿no va? Yo he olido eso antes. Pero no fue en Gilgal. Claro. Eso es. Es el olor de los rituales que hacían en Jericorra. Tienes razón. Es el olor de las hierbas que usan los sacerdotes cananeos en sus rituales. Pero aquí, ¿cómo es posible? No va. Ten cuidado. Sostén a Boaz. Eso. Niños, vuelvan a la tienda. Sin distraerse. Sin distraerse. Quédense con Salmón hasta que regrese. No tardo. Vayan. ¿Hay alguien aquí? ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¿Un altar pagano? Dios Todopoderoso. ¿Qué es esto? Estas estatuillas, ¿qué están haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí con estos ídolos cananeos? Mamá, ayúdame, por favor. Casi no puedo cargar. ¿Y toda esa ropa, Samara? Son unos vestidos nuevos que le compré a Elías. Papá, le dije que después pasabas a pagar. ¿Compraste todo eso sin consultarme? Ay, pero tú hubieras accedido, ¿no es cierto? Nunca me niegas nada. No lo entiendo, Samara. Tienes tantos vestidos. ¿Para qué esto? ¿Acaso ahora tengo que explicar todo? Ahora Josué es viudo. Solo es cuestión de tiempo para que olvidar una y busque una nueva esposa. Josué es joven. Y no querrá estar solo por mucho tiempo. ¿Cómo piensas esas cosas en un momento como este, hija? ¿Y qué más debo pensar? Mi oportunidad de conquistar a Josué finalmente llegó. Tengo que estar más bella que nunca. Irresistible. Sin Harun en mi camino ahora, podré conquistar el mayor sueño de mi vida. Me convertiré en la señora de Israel. Y eso no tardará mucho. Ya lo verán. ¿Cómo es que Samara puede ser tan insensible? Una tragedia acaba de suceder. Acabamos de perder a Haruna. Está rebasando todos los límites. Confieso que estoy muy preocupada, Kemuel. Nuestra hija no está en su sano juicio. Samara... está enloqueciendo. Vamos. Confiesa, Mara. Estabas haciendo algún tipo de ritual con estas estatuillas, ¿no es cierto? ¿Quién tiene que confesar? Eres tú, cananea. No intentes distorsionar las cosas, Mara. ¿Cómo explicas tu presencia aquí con estos objetos paganos? Yo entré a buscar un saco de granos. Y vi estas cosas horrorosas y me llevé a un gran susto. No mientas. Estabas escondida. Claro que sí. Oí ruido y me asusté mucho. Podía ser el cananeo que había dejado estas cosas aquí. ¿Y si eras tú? Tú sabes muy bien que yo ya no creo en estos dioses. Hace mucho tiempo descubrí que ellos no existen. Será, Raab. Entonces, ¿por qué sigues adorando a estas cosas? Mara, no me eches la culpa a mí. Tú eres la dueña de estas estatuillas. ¿Y quién va a creerte eso, Raab? En mi opinión, estas estatuillas son tuyas. A fin de cuentas, tú eres la única cananea aquí.